Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Voz. Estamos en el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos una horita con ustedes para conversar, para charlar. ¿Ustedes cómo se comunican con nosotros? Por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Los estamos invitando acá a nuestro canal para que vengan, para que disfruten del parque. Hoy desafortunadamente es una tarde lluviosa, pero en este sector, toda esta semana y la pasada ha estado muy bonito el día por la mañana y luego llueve por la tarde. Entonces aprovechen la mañana para venir a hacer yoga, dar una caminadita en el parque. Acuérdense que la entrada es totalmente gratuita. Y les tenemos también el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Voz. Buenas tardes, Natalia. Parihueliando con Voz. Parihueliando con Voz. Sí, ustedes los televidentes que nos acompañan, muy fieles todos los días a las 4 de la tarde, a parihueliar sobre temas jurídicos, sobre temas de salud, de salud mental, de tantos temas de ciudad y de variedades. Natalia, pero antes de que empecemos a hablar del programa, empecemos a parihueliar, yo quiero que me cuente porque estamos, como dicen por ahí, como estamos de bonitos, de camiseta estrenando. Yo leo, muestre, a ver, vida, inspiración, capacidad, ser capaz. Sí, señor. ¿Cierto? Eso es ser capaz, es lo que dice allá, lo que dice aquí. Ser capaz y hablar de inclusión. De eso hablamos la semana pasada y tuvimos todas las actividades que tiene la alcaldía, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Tenemos, tienen muchas actividades esta semana y nos invitaban a qué, a reconocer las habilidades del otro, más que las condiciones. Hablábamos de condiciones cognitivas, hay veces discapacidades y que no viéramos siempre esas discapacidades como barreras arquitectónicas. La mayor discapacidad de la sociedad es la que nosotros imponemos frente al otro, es decir, cuando vemos al otro más como una discapacidad y no como el ser humano. Entonces, la invitación siempre es a tolerar más, a ser más incluyentes. Yo soy inclusión y somos capaces, ¿cierto? Absolutamente. Y precisamente para poder reconocer todas esas habilidades y sobre todo las necesidades de las personas con discapacidad, es que durante esta semana, desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la Administración Municipal están realizando una serie de actividades. Entonces, nosotros como Telemedellín también nos unimos y precisamente por eso estamos portando esta camiseta que la vamos a llevar hasta el viernes. Natalia, pero por si de pronto usted se antoja y me quiere acompañar a alguna de las actividades o ustedes los televidentes, pues entonces averigüen, eso es muy fácil. En Internet aparece la programación. Simplemente visiten esa página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co www.medellin.gov.co y ahí aparece toda la programación que tenemos para esta semana. Natalia, ¿y qué tal si de una vez arrancamos con los estados de ánimo y las tres dimensiones del ser? Yo sé que usted va a presentar a nuestro invitado, pero a mí me llamó bastante la atención que él es un personaje mediático y no simplemente por ser mediático, es que lo estamos aquí mostrando en perigualidad con vos o compartiendo con él este café que nos vamos a tomar. Ya sabemos que le encanta el café y recorre muchos espacios en la ciudad llevando todos esos mensajes que pueden transformar nuestras vidas, sus vidas. Por eso les quiero recordar la línea telefónica que Natalia les mencionó hace unos minuticos, 268-6033, 268-6033. ¿Y qué es lo que nos va a compartir Natalia? ¿Quién es el personaje? Claro que sí, vamos a hablar de los estados de ánimo y las tres dimensiones del ser. A ver, es tan importante, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer un trabajo, una actividad, de pronto los muchachos empiezan a estudiar y entonces están, como dice uno, están bajitos, están tristes, están aburridos, entonces no hacen las actividades como se deberían. Vamos a ver entonces esos estados de ánimo, cómo los podemos detectar y cómo nos podemos mantener como en un mejor estado de ánimo para así hacer mejor nuestras actividades del día a día. Para esto entonces vamos a hablar con Jorge Rodríguez, especialista en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigón. Jorge ya está por aquí, ya se nos va a sentar. Jorge, muy buenas tardes y pariweleando con vos. Muchas gracias, Andrés. Pariweleando con vos. En primer lugar, Natalia, antes de que usted le pregunte, yo quiero saber, bienvenido, pero ¿a quién estamos dándole la bienvenida? ¿A Jorge Rodríguez o a Gino? Porque es que usted busca información y aparece como Gino. Cuéntenos eso mientras nos saluda. Bueno, muy bien. El nombre de Gino es un nombre que nació estando yo muy joven. Me gustaba mucho el área de la música y un tío en cualquier momento me dijo Gino y a partir de ese momento a nivel familiar y social quedé con el nombre de Gino musicalmente. Me decía Gino Benvenuti. Ah, bueno, apenas para pariwelear. Quedé como Gino a partir de ese momento como el nombre artístico. Muy bien. Gino o Jorge, lo vamos a llamar entonces aquí. Jorge, usted especialista en intervenciones psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver mucho con toda la salud social, con todo lo que se tiene que hacer a nivel ciudad, a nivel área metropolitana, a nivel de los barrios. A ver, ¿cómo están funcionando esos grupos sociales? Grupos psicosociales. y lo que hablabas ahorita, sí, grupos psicosociales. Andrés, ahorita estabas hablando algo muy interesante del periódico Gente, donde estaba este reportaje y nos explicaba cómo Jorge o Gino cambió su consulta y de recibir un pago para estar conversando en centros comerciales de la ciudad con personas que necesitaban de su ayuda sin ni siquiera recibir dinero. Entonces, explíquenos un poco cómo una persona puede atender servicio social sin recibir dinero, que es tan difícil encontrar voluntarios en este momento. Bueno, muy bien. Todo esto nace de unos grupos sociales que tengo, espirituales y de crecimiento personal. Hay una demanda interna en esos grupos y es las situaciones mentales, las emociones concretamente, el estado de ánimo. De pronto, en medio de los conversatorios, en medio de las exposiciones de las grandes dificultades de los seres humanos, comenzamos a escucharnos, a conversar sobre ese ser humano. ¿Cuáles eran sus grandes dificultades para poder encontrar respuesta a su vida? Oiga, Gino, usted se alcanza a imaginar nosotros aquí parigüeleando, tomando cafecito y resolviéndole todas esas inquietudes a los televidentes de Parigüeleando con vos. Entonces, le recordamos la línea telefónica 268-6033. 268-6033 para que sepamos a ver qué es eso de los estados de ánimo y las tres dimensiones del ser. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo así que uno como ser humano tiene tres dimensiones? Uno se imagina como que eso es algo como esotérico, no tiene nada que ver con eso. Aterrícenos, por favor. Y yo me quiero adelantar, Natalia, porque esto pinta como bueno con cafecito y como al hombre le gusta, usted verá si me recibe de una vez y de pronto más adelante le ofrezco otro café. Claro que sí. A usted ni le pregunto porque ya leí que toma mucho café. Sí. Bueno, arranque pues. ¿Para qué lo cuñen? Para la conversada. Bueno, Andrés, primero hablemos del estado de ánimo. Recordemos que el estado de ánimo es el humor o el tono sentimental de un ser humano que oxila mucho en el ser humano durante todo el tiempo de su vida y que esa oscilación del estado de ánimo tiene tres vertientes que pueden ayudarle a una persona a enfrentar las crisis de la vida. El estado de ánimo en sus oscilaciones tiene referentes como la eutimia. ¿Qué es la eutimia? El estado de ánimo que tenemos en este momento. El estado de ánimo tranquilo, autónomo, sin ninguna dificultad. Pero también hay momentos en que tenemos un estado de ánimo bajo que se llama depresión por causa de cualquier situación que no resolvemos, ¿cierto? O una pérdida. Pero también hay un estado de ánimo alto que es la euforia, la hipomanía, que es cuando la persona está completamente gozosa. Entonces, el estado de ánimo hoy en la sociedad está enferma. O sea, la sociedad tiene muchas dificultades basadas en dos enfermedades de trastorno mental que son concretamente la depresión y la ansiedad. Cuando uno ve al ciudadano común y corriente de la ciudad y comienza a introducirse en ese ser humano comprende que hay dificultades para poder enfrentar la vida en todas sus áreas, área familiar, el área social, laboral, académica, todo lo que pasa con los seres humanos. Entonces, uno comienza a preguntarse en el fondo qué recursos tiene ese ser humano para poder enfrentar esas situaciones que a veces nadie puede resolver. Jorge, acabas de decir dos cosas importantes. Primero, que esta sociedad está enferma y que los estados de ánimo son importantes porque si no los atendemos nos lleva a una crisis. Correcto. Entonces, ¿cómo no llegar a la crisis o dónde debe estar el estado de ánimo? Un estado de ánimo de equilibrio entonces que no esté muy alto ni muy bajito. Exactamente. O sea, hay que buscar que el sentido de la vida de ese ser humano lo pueda llevar a una respuesta de tranquilidad, de paz y de gozo. Ese es un estado de ánimo óptimo para un ser humano, ¿cierto? Ni que sea muy bajito ni que sea muy alto porque en las dos hay dificultades. Entonces, para eso dependemos mucho de lo que hacemos, de las personas que nos rodeamos, de cómo vemos nuestra vida, de cuáles son las tareas que tenemos, cuál es el estado de aceptación frente a las crisis, cómo resolverlas, también es muy importante. Esa información es básica en un ser humano que está buscando un espacio en la sociedad. Oiga, Jorge, gánese pues el cafecito y si quiere repetir también, porque entraron ya, bueno, entró la primera llamada de televidente Leandra Sánchez desde Belén. Leandra, muy buenas tardes para ir peleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Ah, bueno, muy bien, ya es un buen indicador para el tema que estamos tratando hoy. Buen estado de ánimo, cuéntenos qué quiere compartir, qué quiere saber, qué quiere preguntar. No, simplemente felicitar a Jorge por su gran labor y lo conozco desde toda mi vida. Ha sido una labor muy bonita y lo felicito. Leandra, venga, yo aprovecho y le pregunto. ¿Usted ha estado de pronto en alguna terapia con él o ha estado compartiendo en alguna de esas mesas, en uno de esos cafés de la ciudad como contábamos al principio del programa? Sí, sí, varias veces. Y nos puede compartir así muy rapidito, por favor, muy rapidito, qué es lo que más han podido trabajar ustedes y cómo le ha servido precisamente para mejorar su vida, su calidad de vida. no estar en paz con uno mismo que es lo más importante y no dejarse afectar por cosas apenas, por situaciones, tantos familiares, el entorno, muchas veces eso nos afecta, hay que dar a combatir eso. Bueno, Leandra, muchas gracias por compartirlo, un abrazo muy fuerte y aquí brindamos por usted en Parigolando con Voz. Entonces, síganos contando, describiendo. Bueno, primero, lo que piensa de la llamada de Leandra que es tan rico que lo recuerden a uno con este cariño, Natalia. Mira lo que dice Leandra, importante, no dejarnos afectar por lo que nos dicen los demás, cuántas veces nos dicen no sirve, no vas a poder, no vas a llegar al trabajo y uno, ah, bueno, listo, entonces eso me pareció como tan importante lo que acaba de decir Leandra. Así es, Natalia, una de las situaciones más delicadas del ser humano es mantener una autoestima positiva, ¿cierto? Dependemos mucho de la autoimagen, o sea, lo que vemos en nosotros y el autoconsequenso, cómo estamos construidos nosotros estructuralmente a nivel psicológico, ¿cierto? Y lógicamente, cómo nos ven los demás. O sea, nosotros necesitamos ser nombrados, necesitamos ser acompañados, considerados. de todas maneras, la sociedad tiene una gran necesidad de reconocimiento enorme. Uno ve que la demanda que hay hoy frente a la crisis de los trastornos mentales han llevado a la persona a renunciar a su vida, hablando del suicidio, ¿cierto? Uno ve la tasa de suicidio, cómo va creciendo, no solamente en niños, que antes era muy difícil, hoy es un fenómeno negativo, y en las personas mayores de 60 años, ¿cierto? Durante estos 18 años, escuchando personas, he sentido el límite de la capacidad de los seres humanos para poder resolver su vida o encontrar un sentido de vida que les dé ganas de vivir. Y sabemos que en la sociedad que tenemos hay muchos problemas, demasiados problemas, ¿cierto? Comienza con el problema afectivo familiar, o sea, el primer entorno de un ser social que es tan importante que ese ser humano en ese entorno crezca saludablemente y pueda aprender a resolver sus propios problemas, su crisis, primero afectiva, luego la académica, la social. Vemos también el problema de aceptación social cuando vemos estos vínculos de grupos que causan tanta violencia, tanta dificultad en los jóvenes. Y vemos también las pocas posibilidades u oportunidades que hay para las personas para ser entendidas, escuchadas, orientadas para resolver sus crisis. Estamos pariweleando con voz nuestra línea telefónica 268-6033. Si usted hoy está triste viéndonos esta tarde que está un poquito fría, bueno, al menos por aquí en Villa Carlota y quiere llamar al doctor Jorge y contarle su tristeza, pues aquí estamos porque este es el consultorio de Telemedellín para eso, para que se conecten con nosotros y para que estén con una persona que los puede escuchar y los puede guiar. Esa es nuestra labor, estar con ustedes. Estamos pariweleando con voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con voz. Y seguimos pariweleando con voz y hoy pariweleamos sobre el estado de ánimo y las dimensiones del ser humano. Recuerden que tenemos abierto una línea telefónica 268-6033 para que pariweleamos con Jorge Rodríguez, especialista en intervenciones psicosociales. Le recordamos también que él es psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigo y de esta misma universidad también es teólogo. Entonces, tienen mucho de pronto la posibilidad de compartir sus experiencias y que los oriente, como decía Natalia, a partir de su estado de ánimo. Yo le voy a agregar algo. Usted decía ahorita, no, si de pronto están bajitos de ánimo o también si nos quieren compartir sus alegrías, sus logros, sus felicidades, que eso también es aquí. Pariweleando con voz, Natalia, pero ya le llegó a uso de clientela. por aquí nos llegó clientela desde el retiro. Juan Felipe Morales, muy buenas tardes. Pariweleando con voz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Felipe? Primero que todo, te quiero pedir un favor muy grande. Le tienes que bajar todo el volumen al televisor porque si no, no nos podemos comunicar bien. ¿Me ayudas con eso? Listo. Listo. Adelante, Juan Felipe. Es para felicitar al lleno de todo lo que nos va a dar a nosotros, a mi hermana y a mí. Cuéntanos, ¿y qué te ha dado? ¿Cómo has trabajado con Gino? ¿Tú cuántos años tienes? En el grupo y nos ha frío mucho y nos ha ayudado mucho. ¿Tú cuántos años tienes, Juan Felipe? Juan Felipe. Bueno, ¿y qué grupo es? Contanos un poquito. Comunidad de amor. Es comunidad de amor. Comunidad de amor. ¿Cada cuántos se reúnen? Cada ocho días. ¿Y qué trabajan allá en la comunidad de amor? Hemos trabajado lo que están hablando en ese momento y otras cosas más. Bueno, ¿y de qué te ha servido? ¿Te sientes más contento, más tranquilo cuando enfrentas un problema es como más fácil o cómo te ha parecido como ese cambio antes de estar en la comunidad de amor y ahora que has trabajado estos temas? Mucho, muy feliz. Sí. Ah, bueno, Juan Felipe, a ti muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y a todos nuestros amigos del Retiro que nos han llamado bastante esta semana. Un abrazo muy, muy grande. Jorge. Muchas gracias, Juan Felipe. Vea qué belleza de llamada. Me impresionas, muy bien. Una sorpresa muy bonita. Saludes a todos allá en el Retiro. Muy bien, gracias. Cuéntenos un poquito de esa comunidad de amor. Bueno, te quiero contar que tengo un grupo de crecimiento espiritual y personal en Envigado, en El Poblado, en Villahermosa, en El Retiro, La Ceja, La Unión, hace 18 años, ¿cierto? Y la idea de esos grupos es ayudar a que esas personas de situaciones extremas a nivel emocional y espiritual logren encontrar una respuesta para las diferentes problemáticas que hay en esos lugares. Entonces, me he dedicado a escuchar, a orientar, a estar presente en sus dificultades. También ayudarles en toda su supervivencia. Ayudar a mejorar las familias, el trato a los niños, el comportamiento de las parejas, la responsabilidad que tenemos civil. ¿Y usted cómo conforma los grupos? ¿Convoca dependiendo del tema o cómo se realiza? También es un cuento muy hermoso porque hace, en el año 2000, teníamos un grupo muy lindo, familiar en El Retiro y de esos conversatorios que hace uno en familia, en cuenta que hay personas con dificultades y comenzamos a ayudar. Lo básico era escuchar, muy importante escuchar. Y a partir de ahí comenzamos a investigar a ver de qué manera ayudábamos, cómo nos hacíamos presentes. Para mí, la espiritualidad es una de las dimensiones más importantes que tiene un ser humano, la trascendencia. Es la herramienta más pura, poderosa que tiene un ser humano para poder enfrentar sus crisis. Oiga, mencionó la palabra, una de las dimensiones, la espiritualidad. Un momentico, pues, que es que aquí vamos a ponerle orden a esto, porque nos tiene aquí en vilo y además, como lo están llamando tanto, qué rico saber que hay una retroalimentación de esas personas a las que usted ha podido ayudar. Entonces, a nosotros también nos tiene que ayudar a entender muy bien cuál es ese trabajo. Ahorita, nos estaba hablando de estados de ánimo y definió euforia, un estado más alto, eutimia, que es el que es una persona más calmada y cuando estamos en un estado de ánimo más bajo o llegamos incluso a la depresión. Por ahí ya tenemos como una claridad. Pero también, usted nos dijo, ahorita que vamos a hablar de las tres dimensiones del ser. Primero, cuáles son las dimensiones del ser y qué tiene que ver todo esto con nuestro estado de ánimo. Muy bien. A través de la experiencia de estos 18 años escuchando a personas he logrado como psicólogo entender que el ser humano tiene tres estados o tres dimensiones muy importantes que tiene que cuidar y buscar armonía y equilibrio y no fraccionarse. Es la dimensión primera, la espiritual. En la dimensión espiritual está el yo más íntimo de un ser humano. Es el yo más puro, es donde está la génesis de ese ser humano. La trascendencia desde la dimensión espiritual es muy importante a través de la oración, a través de la sabiduría o la palabra de Dios. Uno lo hace en el yoga, otro lo hace en la meditación, otro lo hace en el conocimiento propio del amor, de su aceptación. Muy importante el yo íntimo. El segundo, la segunda dimensión importante de un ser humano es la dimensión mental. Estamos hablando del yo de las inteligencias, de cómo comprendemos la vida, cómo la entendemos, cómo la enfrentamos, cómo ponemos a prueba nuestros conocimientos, cómo manejamos las emociones, cómo manejamos los sentimientos, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo vemos al otro, cómo vemos la vida, cómo entendemos las oportunidades. Ese es el yo de la inteligencia, el yo mental. Y la tercera dimensión es el yo corporal, ¿cierto? Que es el yo físico, el yo de la presentación, ¿cierto? A ver cómo vemos nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo transportamos, cómo lo proyectamos, cómo ese cuerpo transmite información que nos puede ayudar a mantener un estado de ánimo óptimo. Entonces, esas tres dimensiones deben de estar unidas y equilibradas en un ser humano para encontrar ese estado de ánimo óptimo. porque uno encuentra que hay personas muy espirituales que rezan mucho o que trabajan mucho su dimensión espiritual en diferentes áreas, pero hay una situación mental totalmente desagradable en crisis, ¿cierto? Y vemos cómo la sociedad nos muestra, nos da ejemplos cuando hay problemas en personas de la iglesia o personas que son referentes de meditación o de trascendencia. también vemos que hay personas o muy inteligentes óptimas en competencias a nivel laboral, académico, social, pero ve uno en esas personas también un problema de trascendencia, un problema espiritual. O vemos personas que son muy inteligentes, muy espirituales, pero muy descuidadas con su yo físico, con el yo de la presentación, ¿cierto? Entonces, cuando una de esas áreas no está unida, ese ser humano está fraccionado, entonces tiene posibilidades muy pocas de poder encontrar un estado de ánimo óptimo. Jorge, pero entonces a mí me preocupa mucho porque en esta vida donde uno está de carreras en carreras, haciendo, trabajando, los niños, miles de cosas, ¿uno cómo hace para encontrar ese equilibrio entre estos tres seres? entre estos tres partes como del ser. A ver, uno diría, no, entonces uno hace un horario, entonces a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, después voy para el gimnasio. Muy bien. Bueno, ¿cómo hace uno entonces para integrar? Bueno, muy importante, todo comienza con el amor propio. Si nosotros verdaderamente nos amamos, nos aceptamos, comenzamos a interesarnos y a cuidarnos mucho, ¿cierto? El ser humano para su supervivencia debe tener básicamente tres alimentos en el día, ¿cierto? Recuerde que en la mañana corremos a buscar el desayuno, al mediodía el almuerzo y en la noche la cena, ¿cierto? Y eso es algo que está estructurado. No, pero eso es como lo básico para la supervivencia de ese ser humano, ¿cierto? En lo espiritual, en lo mental y en lo corporal también hay estados, momentos y tiempos donde tenemos que dedicarle tiempo a la vida de un ser humano, ¿cierto? ¿Por qué hay tanta enfermedad mental hoy? Es que uno se queda asombrado con las estadísticas tan altas que hay. Y uno va y se da cuenta que ese ser humano está más afuera de su vida que internamente. O sea, se preocupa menos por él. Entonces, claro, el cuerpo tiene unos síntomas que le muestran a ese ser humano que necesita parar, que necesita resolver, que tiene que dejar de acumular o que tiene que estar en un momento donde pueda atender y cuidar su vida. Y esos son los síntomas. Puedo correr más rápidamente a un médico, un psicólogo, un psiquiatra a ver cómo resuelve una situación que tenemos que resolver nosotros, no los demás. Entonces, la idea es amarnos más, ponernos mucha atención para ver cómo resolver nuestra crisis. Cultivarnos, dicen así, cultivarnos. Venga, pero ahorita nos cultivamos, no me entero, pero hablando sinceramente, vamos a ver algunas pautas para que podamos cultivarnos como dice Natalia. Pero venga que yo quiero hacer aquí un alto en el camino. Usted que es tan juiciosa y que se acuerda de dónde nos llaman. Esta semana ¿de qué barrio nos han llamado mucho aquí de la ciudad de Medellín? A ver, eche memoria. Ahí se me corcha, de la Milagrosa. Sí, de Robledo, tenemos llamada de Robledo, señora, de Sandra Espejo que nos está llamando. Muy buenas tardes, Sandra, pariboleando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos aquí compartiendo y aprendiendo mucho. ¿Y usted cómo le ha ido? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un poquito bajita de ánimo, entonces, por eso quisiera como hablar con el médico. Aprovechelo, aprovechelo, pregúntele lo que necesite saber. Sí, bueno, doctor, muchísimo gusto. quisiera saber por qué los estados de ánimo son tan cambiantes. A ver, yo estoy, amanezco muy bien y cuando menos piensa en la tarde estoy bajita totalmente. Me preocupo mucho por lo que la gente piense o diga de mí. O sea, siento que no me quiero tanto, que estoy más pendiente de lo que la gente diga o piense que lo que yo pienso. y soy muy cambiante en los estados de ánimo, soy muy bipolar, estoy muy bien y cuando menos piensa estoy súper bajita. He tenido muchos inconvenientes en mi familia, inclusive tengo tres hermanos que son especiales y eso siempre, toda la vida como que lo he criticado yo, porque, o sea, porque no pude tener una familia normal y tengo cinco hijos pero en este momento no vivo con ninguno porque por mi forma de ser tal vez no sé qué pasó, mis hijos se alejaron de mí totalmente entonces eso es algo que me mantiene muy bajita. Vivo con una persona pero siempre estoy pensando es que él se sienta bien, que él se sienta bien y me voy tragando como todas las cosas que pasan en la casa y no le comparto nada entonces eso es no sé cómo podría tener una cita con usted cómo podría hablar cómo podría tener terapias con usted porque quisiera cambiar esta forma de ser soy muy o sea muy inestable en los trabajos entro a trabajar y duro ocho, quince días porque no no soy capaz Sandra venga que le voy a hacer una propuesta y me va a disculpar porque no es por interrumpirla sino que hay que aprovechar precisamente el tiempo para que nos responda y porque con seguridad muchos otros televidentes también van a preguntar pero le tengo buenas nuevas y usted me va a disculpar lo hago porque como hemos leído tanto sobre usted que realiza tantos trabajos con las personas precisamente en diferentes lugares entonces sé que no va a haber mayor inconveniente en poder lograr ese encuentro que requiere Sandra Sandra muchas gracias por compartirnos por abrir su corazón aquí le van a responder pero con seguridad también se va a generar ese encuentro un abrazo muy fuerte te voy volando con vos y ojalá le sirva mucho esta información Sandra buenas tardes gracias por llamar por invitarnos a conocer tu historia te quiero dar así como rápidamente un concepto de lo que puedes estar viviendo lo primero recuerda que los seres humanos somos muy psicodependientes y eso nos hace estar muchas veces en un momento de muchos miedos de angustias de ansiedades porque a veces no somos aprobados de la manera que esperamos con los demás lo segundo cuando me dices que tienes una bipolaridad afectiva o sea que en la mañana estás bien y en la tarde de pronto regular o un estado de ánimo de depresión hay que revisar tres cosas importantes la primera es que cómo está tu parte emocional genética así en tu familia han existido gente con problemas emocionales gente depresiva la segunda también buscar a ver cómo está la parte social y familiar cómo te sientes cómo sos aceptada cómo te vinculas cómo está todo lo que tú tienes que encontrar en tu vida y tercero buscar qué accidentes de tu vida qué dificultades no has logrado resolver y revisar a partir de ahí en cuál de esas áreas necesitas ayuda pero estamos para servirte ya sabes que soy una línea abierta un consultorio constantemente abierto para escuchar y tratar de resolver cosas en los oiga Natalia hay que aprovechar aquí al hombre como decimos y hoy que tenemos la libertad que sabemos que él trabaja precisamente con todas las personas que lo pueden contactar se alcanza a imaginar que este programa los televidentes que lo llamaron o que lo están viendo que al final digan podamos organizar no es que hay una charla precisamente con los de Pariwelli no solamente eso todos van a estar entonces muy pendientes al final del programa ustedes saben que quedan el número telefónico del doctor no sé si quedó el email o redes sociales entonces al final todos se nos quedan aquí en Pariwelli con vos y se siguen contactando entonces con nosotros y nuestra línea telefónica 268-6033 para que sigan así contándonos sus experiencias y si necesitan la ayuda del doctor pues para que los vaya encaminando Jorge cuéntanos que es el estado de ánimo inseguro vamos a empezar entonces a hablar de los diferentes estados de ánimo muy bien el estado de ánimo de inseguridad de un ser humano es fruto de sus miedos fruto de las situaciones de vida que no resolvió y que le da miedo enfrentar o exponerse frente a lo social o frente al otro situaciones que pudieron haber pasado de niño o en su adolescencia o en su estado ya de madurez que nunca resolvió y mantiene ese estado de inseguridad bueno y el segundo nos vamos a ir en el orden por lo que le entendía a la señorita Natalia estado de ánimo irritado ¿cierto? sí señor ¿qué es esto del estado de ánimo irritado? bueno el estado de ánimo irritable puede dar por muchas situaciones en el ser humano el primero es que ese ser humano volvemos a citar las situaciones que no ha resuelto segundo los miedos tercero encontramos en ese ser humano que no se acepta frente a los demás porque hay situaciones que lastiman su autoestima y que de pronto encuentra irritabilidad cuando tiene que exponerse frente al otro bueno estamos exponiendo todavía nos faltan algunos estados de ánimo y seguimos aquí pariweleando con vos y les seguimos haciendo la invitación para que hoy nos llamen nos cuenten se conecten con el doctor y les cuenten sus tristezas o sus alegrías porque la idea es esa trabajar con los estados de ánimo y estar muy bien para seguir viviendo muchísimo mejor estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre estados de ánimo y las tres dimensiones del ser bueno de a poquito nos vamos acercando a Natalia y nuestro invitado Jorge Rodríguez especialista en intervenciones psicosociales le recordamos también que él es psicólogo y teólogo de la universidad católica Luis amigo esta información es clave para que ustedes sepan con quien van a pariwelear como les puede ayudar precisamente a mejorar su calidad de vida desde todas las dimensiones del ser entonces tenemos una línea abierta para que se comuniquen 268-6033 268-6033 y nos llama en este momento Juan Guillermo Gómez desde San Javier Juan Guillermo muy buenas tardes y pariweleando con vos André buenas tardes pariweleando con ustedes oiga también repitente si señor que bueno que bueno que nos acompañe muy juicioso si señor cuéntenos que quiere compartir con nosotros si yo quisiera que el doctor nos compartiera porque es que él habla de estados y él habla de dimensiones entonces como sería el estado natural y como regresar a ese estado natural que es lo que nos complica a nosotros a llegar a esos estados si señor entonces está bien yo también creo que hay importante como tiene que reiteremos un poquito muy rápidamente por favor pero entonces don Guillermo muchas gracias un abrazo muy fuerte y siganos llamando muy 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 juicioso aquí a pariweleando con vos entonces retomemos ahí rápidamente y le definimos muchas gracias Juan Guillermo por llamarnos por hacernos esa bella pregunta bueno lo primero buscar el estado de ánimo óptimo en un ser humano comienza primero por resolver todo lo que tiene pendiente en su vida sobre todo comenzar a aceptarlo y a manejarlo porque sabemos que las crisis en el ser humano es el común denominador de su vida tiene que comenzar a resolver entonces yo decía que las tres dimensiones nos hablan de las diferentes crisis del ser humano y eso afeita cualquier estado de ánimo importante para mantener un estado de ánimo óptimo poder cuidarnos mucho a nivel de alimentación a nivel de descanso compartir con personas positivas mantener un sentido de vida que te ayude a encontrar que es lo que realmente quieres en tu vida poder conversar es muy importante expresar exponerte frente a los demás es muy importante para encontrar a través de ese retorno de esa escucha del otro cuáles pueden ser las respuestas que necesitamos para nuestra vida alejarte de todo lo negativo alejarte de las personas contaminantes de los lugares de los objetos de los estados que nos inundan a veces de esos estados de ánimo que a veces no queremos aceptar lógicamente hay unos básicos el cerebro produce unas sustancias que se llaman endorfinas o sea las sustancias que dan ese estado de ánimo de equilibrio óptimo y cuando eso falta el ser humano comienza a fallar en ese estado de ánimo tenemos que darnos cuenta también que está rigiendo nuestro cerebro si hace falta esa sustancia hay que visitar un psiquiatra o hay que visitar un médico para que nos ayude a averiguar por qué razón están faltando esas endorfinas y hablando de endorfinas hemos tenido muchísimos médicos aquí que pasan por pariboleando con vos y nos dicen siempre no dejen de hacer ejercicio y no que no se nos vuelva como una cantaleta sino como como un cariñito que les queremos dar hay veces uno dice no, no me quiero levantar pero entonces hace el esfuerzo camina 20 minuticos mueve las manos la cabeza pero si hay que hacer ejercicio no lo dice Natalia lo dicen los médicos que han venido acá pariboleando con vos y para terminar entonces con la clasificación de estados de ánimo Jorge tenemos uno que es un estado de ánimo con seguridad y confianza ese suena maravilloso bueno muy bien el estado de ánimo de confianza de seguridad es el estado de ánimo en que la persona se acepta a sí mismo conoce sus capacidades sus competencias logra ubicarse en un lugar en el tiempo en todas sus tareas que debe realizar es una persona que se tiene confianza a sí mismo porque ha desarrollado las capacidades que le ha dado la vida para enfrentar las crisis que necesita resolver oiga Natalia como yo sé que ustedes están juiciosa me imagino ustedes no lo pueden ver desde ahí ese libreto lo tiene con anotación la notica por aquí no debe tener espacio entonces de una vez le digo voltee la hojita porque llegó el momento ¿eso se va a pasar? me voy a pasar ¿cómo así que volteo la hoja? porque ese me va a saltar un pedazo no, no me voy a saltar sino porque necesito que usted tome nota porque sé que es muy juiciosa porque llegó el momento de que nos dé todas esas pautas esos tips para buscar el estado de ánimo ideal bueno para mí lo más importante para encontrar un estado de ánimo que nos pueda ayudar a enfrentar la vida el tiempo nuestras emociones todo lo que somos es encontrar el descanso ¿cierto? poder disfrutar de un descanso donde el cuerpo la mente el espíritu el alma encuentran reposo ¿cierto? las velocidades de los tiempos el estrés la sobrecarga laboral todo lo que está pasando con nosotros nos quita esa oportunidad de mantenernos tranquilos de poder tener las capacidades o la energía o la fuerza para enfrentar los tiempos tan impresionante porque es contrario a lo que nos dictamina como la sociedad que nos dice corra, corra haga, haga mientras que haga mejor y usted nos está diciendo ¿sabe qué? para tener un estado de ánimo bueno y vivir mejor quédese tranquilo y más reposado y tenemos otras llamadas del retiro ¿qué dicha? Mónica Ramírez muy buenas tardes Pariweleando con vos muy buenas tardes para saludarlos a todos y especialmente a Gino que rico Mónica adelante si solamente quería pues compartir que Gino ha sido una persona demasiado especial para nosotros a nivel de familia porque nos ha ayudado mucho espiritualmente a toda la comunidad y a todas las personas que se le acercan a él siempre él está pendiente de todos está llenándonos con su con su gran labor que hace entonces es demasiado gratificante para nosotros tenerlo en este programa poderlo ver y compartir muchas con él Mónica muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros y por contarnos pues del trabajo de Gino que vemos que es muy gratificante en el retiro Gino le quieres dar un saludo a Mónica y contarnos de ese trabajo de familia Bueno Moniquita muchas gracias por estar haciendo parte de este programa tan importante donde estamos hablando del ser humano muchas gracias Bueno sigamos adelante Sí señora porque entonces a ver usted decía vamos a buscar entonces primero esa tranquilidad pero usted también dentro de las pautas nos estaba hablando de cómo elegir un estado de ánimo y el primer paso por aquí dentro de la información que usted nos pasó decía identificar tu estado de ánimo y luego aceptar lo que sentimos nos vamos a ir por esa línea para que nos vaya dando la pauta muy bien los seres humanos tienen un comportamiento más o menos similar en sus repeticiones o disciplinas diarias cuando ese comportamiento se altera por cualquier situación dado el ejemplo no me quiero levantar hoy hoy no quiero comer hoy no quiero mirarme al espejo hoy no quiero echarme la loción que siempre uso o no quiero hablar con la persona que siempre me apoya en este caso la familia hoy no quiero resolver una situación que usualmente resuelvo entonces uno comienza tiene que comenzar a revisar por qué se siente así por qué no logra enfrentar o confrontar o resolver lo que habitualmente ese ser humano está resolviendo entonces podemos volver otra vez al principio y decir es algo biológico fisiológico psicológico o qué está pasando con el ser humano empezará como a revisar esas alertas que te da el cuerpo porque hay momentos en que nos levantamos o depresivos o desanimados o irritables o enfermos o cansados o sin sentido eso puede pasar en cualquier estado emocional de los seres humanos comenzar a leer esas alertas Jorge pero me parece muy importante cuando Andrés dice identificar ese estado de ánimo en el que estamos porque digamos estamos muy aburridos pero no nos damos cuenta y así sigue un día así sigue otro entonces cómo identifica uno ese estado de ánimo o de pronto está muy eufórico y tampoco se da cuenta entonces no esperar a que el otro te diga porque a veces el otro no se da cuenta pero uno cómo aprende a identificar esos estados de ánimo y después qué hace cuando yo lo identifico eso y cómo reaccionar bien entonces los estados de ánimo cuando nosotros habitamos en grupos sociales familiares casi siempre el otro siempre se da cuenta de las alteraciones que tenemos en el comportamiento de las emociones el otro puede nombrar qué te pasa por qué estás así o qué ha sucedido por qué no estás usando el comportamiento que siempre haces entonces como una alerta ¿cierto? para poder comprender que tenemos que comenzar a mirarnos tenemos que comenzar a entender qué está pasando con nosotros y buscar los recursos que nos ofrece la sociedad que nos ofrece la medicina que nos ofrece la familia para comprender cómo volver a un estado de ánimo óptimo ¿cierto? entonces las alertas siempre están ahí por algún lado están y esas alertas hay que atenderlas Natalia todavía tenemos más llamadas 268-6033 nos llama Miriam Valencia desde El Poblado Miriam muy buenas tardes y por igual ando con vos buenas tardes ¿usted cómo ha estado? para decirles que Gino es un ángel que ayudó a mi hijo a bien morir lo visitó 10 días antes de fallecer y el día que falleció también y le ayudó mucho oiga doña Miriam muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros le cuento que son historias muy bonitas y aunque sea muy breve pues también es muy rico escucharla ustedes notaron precisamente esa voz ese cariño y ese entusiasmo con el que lo saludó eso dice mucho de esta labor y qué rico que podamos contagiar a los televidentes de Pariguale con vos con estos mensajes y obviamente que aprovechen para que más adelante también se acerquen y estén bien que tengan calidad de vida a partir de esa búsqueda de un buen de un óptimo estado de ánimo muy bien gracias señora Miriam Valencia muy amable muchas gracias bueno entonces digamos en los recursos que tenemos para mantener un buen estado de ánimo hablábamos que el descanso es muy importante segundo el ejercicio para mí el ejercicio el ocupar el cuerpo y el pensamiento en algo que nos ponga en un estado neutral es muy importante y el ejercicio es un momento importante para eso lo tercero la alimentación la alimentación de un ser humano en su parte biológica es importantísima porque los seres humanos necesitan unos recursos energéticos para que no alteren la función cerebral también necesitamos ocupar nuestra vida en un plan en un proyecto o en algo que le dé sentido a esa vida porque lo quiero para que lo quiero donde lo encuentro como lo busco como lo hago eso ayuda a que la mente tenga planes nuevos en sus pensamientos para desarrollar una vida óptima una vida de calidad o sea que ahí está otra vez ese sentarse a reposar y a pensar o sea no es solamente ir pasando por la vida sino que uno tiene que sacar el campito para alinearse y decir bueno yo quiero hacer este trabajo yo quiero ser así con mi familia quiero trabajar así con mis hijos entonces es importante sacar esos raticos para decir escribir y plantear esos proyectos como se hacen exactamente hay personas que son muy dedicadas al arte o a la cultura yo le digo mucho a los pacientes que traten de escribir describir qué es lo que realmente en ellos a diario les produce una dificultad escríbalo escúchelo léalo dígalo nómbrelo y nómbreme posibilidades positivas que puedan resolver esa situación y si no las encuentra uno ayuda a direccionar para que ese ser humano pueda encontrar respuestas para mí la dimensión espiritual la parte de la trascendencia de ese ser humano la oración para mí es muy importante porque una de las falencias que tenemos grande en las crisis sociales es la falta de ese ser humano trascender para poder apartarse de todo lo que está conspirando contra él y sólo se puede a través de la trascendencia de la oración de la sabiduría a través del amor a través de la afectación es muy importante poder tener un recurso donde nadie pueda intervenir en ese ser humano para ayudarle a encontrar la libertad y el estado más óptimo de libertad o de altura de un ser humano está en su espiritualidad Jorge es importante muy rápidamente por favor porque yo sé que ya por ahí nos van a ser señitas que vamos finalizando el programa pero hay una una inquietud que quiero que resolvamos de verdad muy rápidamente mire que estamos aquí nos da algunas pautas que podemos hacer cuando estamos muy conscientes de ese estado cuando estamos en una búsqueda pero ahorita nos llamó mucho la atención cuando nos llamó el niño de 11 años Juan Felipe desde el retiro que han trabajado en la comunidad de amor uno como inculcarles precisamente todas estas cosas todos estos valores y todos estos pensamientos todas estas acciones positivas para que desde muy pequeños estén trabajando para tener salud mental equilibrio mental y sobre todo ese equilibrio esa armonía entre las tres dimensiones del ser así muy rápido muy bien en las relaciones intersociales lo más importante es ejercitarnos en la escucha que pasó particularmente con Juan Felipe con el niño que llamo ahorita me dediqué un tiempo a escucharlo y me di cuenta que el niño tenía muy pocas oportunidades o espacios en la vida para ser comprendido para ser escuchado para encontrar respuestas en las preguntas propias de su edad y me dediqué a escucharlo y a tratar de orientar cómo resolver sus pequeñas dificultades y eso a él le dio un estado de ánimo positivo o sea comenzó a tener sentido la vida para este joven porque estaba en un riesgo altísimo de que tuviera una crisis emocional o un trastorno mental grave entonces no solamente con este niño sino que tengo un grupo de niños donde tratamos de resolver problemas familiares que son bastante graves cultura de familia violenta donde ellos tan pequeños no tienen las competencias para resolverlas entonces se vuelven muy vulnerables entonces a un niño como a cualquier otro ser humano tenemos que dedicarle mucho tiempo a escucharlos la escucha produce en el ser humano lugar sentido de vida pertenencia oportunidades es muy importante Jorge Rodríguez muchísimas gracias por pariveliar con nosotros no me quedo sin decir al principio usted dijo esta sociedad está enferma y entonces andamos entre la depresión y entre la ansiedad pero podemos hacer algo que nos lo dijo al final una conclusión importante empecemos a escribir y a ver qué dificultades tenemos día a día para ver cómo lo podemos resolver positivamente nosotros esperamos que este programa les haya gustado muchísimo y que les haya servido muchísimo seguimos todos los días pariveliando con vos a las 4 de la tarde y hoy como siempre quédese en Telemedellín en nuestra casa ¡Nos vemos en el próximo domingo! ¡Nos vemos!